Bien, vamos a comunicarnos con nuestro compañero Jorge Basalo, que está siguiendo, sigue habitualmente todas las cuestiones jurídicas y judiciales, y en este caso en particular. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, el gusto de saludarte. El gusto es mío, Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Y en esta primera audiencia, en la Cámara Segunda del Crimen, que puntualmente comenzó, hay que recordar que es un juicio unipersonal, una sola jueza, la doctora Mónica Trabalini, se han dado las lógicas. Hoy no ha habido sorpresa, Daniel. Cada uno jugó el juego que tiene que jugar. De hecho, el abogado Carlos Airaverian, quien asumió hace relativamente poco tiempo la defensa del Pato Cabrera, planteó el pedido de suspensión del juicio. ¿Por qué? Porque Cabrera está sentado ahora en el banquillo de los acusados, pero al mismo tiempo hay otras causas que se están investigando todavía de Cecilia Torres Mana, expareja, pero de otras dos exparejas más. Por lo tanto, está siendo juzgado, pero el fiscal Cristian Grispi, de violencia familiar número 3, lo está investigando por otros hechos similares. Todos tienen que ver con la violencia de género, más allá de los matices. Por lo tanto, no conviene a Cabrera que sea juzgado dos veces, porque ante la eventualidad que en este juicio, por ejemplo, sea condenado a una condena de carácter condicional, en el próximo juicio, sea condicional o efectiva, va a ser efectiva sí o sí. Por lo tanto, les conviene acumular todas las causas y hacer un solo juicio. Bueno, esto fue rechazado, como también fue rechazado el pedido de prescripción que hizo el doctor Carlos Airaverian. Lo digo a esto, Daniel, porque son movidas defensivas de cajón y bien aprovechadas por la fiscal Laura Batistelli, que dijo, estamos haciendo el juicio ahora y no lo hicimos antes, porque fue la defensa la que puso palos en la rueda buscando la prescripción de los hechos. Bueno, después habló Cabrera. Cabrera, obviamente, dijo en relación a Cecilia Torres Mana, una expareja... Eso fue, vos dijiste que no había nada que te había sorprendido. A mí me sorprendió que en la primera audiencia a hablar, si bien el abogado había dicho que él iba a explicar todo, me sorprendió que hablar en la primera audiencia a Cabrera. No, esto ya lo había anticipado el doctor Airaverian y esto tiene que ver con la estrategia defensiva del doctor Airaverian. De hay que hablar, no hay que esconder, pero bueno, esta es la posición de Cabrera. Cabrera, ¿qué dijo? Que él no le agredió físicamente a Torres Mana, Daniel. Daniel, que cuando él se fue a Estados Unidos, su abogado defensor anterior no le había dicho en ningún momento que él tenía que pedir autorización o... bueno... Y en relación a Torres Mana, dijo que es verdad que una vez voló un teléfono, que él tiró un teléfono, pero que no se lo tiró a ella, sino que lo tiró al voleo. Bueno, el discurso de Cabrera, por supuesto, se contrapone con lo que dijo la víctima, Cecilia Torres Mana, quien dijo que en varias oportunidades él la agredió físicamente, en la cara, y que ella no denunciaba porque le tenía miedo. Y hago referencia a esto de la denuncia porque fue uno de los elementos esgrimidos y que seguramente en los delegatos va a sacar, a relucir el defensor Airaverian, en relación, bueno, si era maltratada, ¿por qué no denunció? Y ella dijo, yo no denuncié porque le tenía miedo. Pero básicamente Cecilia Torres Mana ha confirmado los fundamentos de la denuncia y para el día de mañana, otra jornada larga, en la Cámara Segunda, se espera la declaración de policías que intervinieron en los distintos procedimientos de denuncias, pero también se van a mostrar los videos. Hay una prueba documental y una prueba audiovisual que es importante, por lo tanto mañana espera otra jornada, otra audiencia extensa en la Cámara Segunda del Crimen. En relación al final de este juicio, y a propósito de lo que decía Simena, este juicio va a continuar el lunes, después por el feriado del 6 de julio no habrá audiencias, y va a seguir el miércoles 7 de julio. Está previsto que el juicio termine el 8 de julio, porque es el último día hábil antes del inicio de la feria, recordemos que el viernes 9 será feriado en todo el país. Pero, 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 tal vez si los tiempos dan y los testigos que tienen que declarar se desocupan con agilidad, a lo mejor, Daniel, a lo mejor el final se anticipa para el miércoles próximo. Yo no creo, porque hoy cuando tuvieron que hablar tanto el defensor como la fiscal, lo hicieron, y el querellante lo hicieron extensamente, por lo tanto, me imagino que a la hora, en el turno de los alegatos, se van a explayar durante varias horas. Sí, sí, conociendo un poco con los abogados que tenés allí, te das cuenta que van a ser bastante, bastante largos, tanto Nayi como Ayravedia. Y de última, porque también esto ha existido, y están, ya hay otros antecedentes, más allá de que termine antes de la feria, o sobre el fin de la feria, también se puede abrir la feria, suponente para el último día, si le faltase un día. No, no creo, Daniel, ¿eh? ¿Vos creés que no? Creo que como mucho, como mucho, este juicio va a terminar, sí o sí, el jueves de la próxima semana, y, bueno, no nos podemos adelantar, no tenemos la bola mágica, pero de acuerdo a la prueba, a lo que se está viendo, a lo que se vio hoy, a lo que está en el expediente, posiblemente termine con condena. Pero no nos adelantemos, este juicio recién comenzó hoy, mañana nos espera otra audiencia muy importante. Jorge, muchísimas gracias. Te estaremos molestando en estos días, por este caso, ¿eh? Será un gusto para mí, Daniel. Gracias, Jorge. Un abrazo.